En la carretera México-Oaxaca, a la altura del kilómetro 125, se reportó una volcadura que dejó como saldo tres personas lesionadas. Tras los hechos al lugar, acudieron elementos de la Policía Estatal que confirmaron que en el sitio había un percance que involucró un vehículo Volkswagen en el que viajaban tres personas consentido en la carretera Catlán y Zucar, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de la ambulancia para brindar atención médica prehospitalaria a los lesionados que fueron identificados como Giovanni de 28 años de edad, María Isabel de 26, provenientes del municipio de Tehuacán y Juan de 19 años, con domicilio en el municipio de Puebla. Tras estabilizar a los lesionados, estos fueron trasladados al Hospital General de Catlán de Osorio.